3, 2, 1... Buenas tardes Juan Carlos. Ah, buena nada o tenés que ponerte ahí. Ya, espera. Ya, 1, 2... Buenas tardes Juan Carlos. Quiero saber a quién entrevistaste hoy. Bueno, hoy entrevisté a un reconocido trabajador en Antofagasta que se llama Cristian Murales. Es una persona que tiene una disfunción corporal que trabaja en McDonald's. Es un... Enano. Mira, cuando tú digas adelante la nota apuntás ya a esta cámara. Dale. Es conocido como la enanita del McDonald's. O acá, o acá mejor porque esta está más fija, es más firme. De nuevo, de nuevo. Todo de nuevo. Ahí ha salido buena. Hace el mismo cambio. Ya. No, 6, 7, 2, 1... 3, 2... Hola, buenas tardes. Gracias. Hoy quiero saber a quién entrevistaste. Bueno, hoy entrevisté a un reconocido trabajador antofagastino. Perdón, que trabaja en Antofagasta porque originalmente es de Choque Camata. Es una persona con una disfunción corporal, trabaja en Mcdonald's y es un enak. Esta es la nota. Adelante la nota. Pero le dijiste un duende por weon, me insulto. ¿Le dijiste un duende? Ah weonado.